Es momento de aprovechar esta energía que está ingresando para hacer limpieza de intestino, purificación, limpiar el colon. Hay una energía que entra a las profundidades. En estas activaciones que vamos a tener a nivel neuronal y a nivel del sistema nervioso y a nivel del cerebro, donde se nos va a pedir activar neuronas, pero para eso hay que retirar lo viejo. Y lo viejo que está hasta las profundidades, aquello que no hemos podido ver con toda la claridad. Y con este eclipse vamos a entrar, pero más a las profundidades, donde tú vas a poder ver qué tanto te honras, qué tanto estás realmente escuchando tu voz interior. Estás actuando desde el ego o estás actuando contigo mismo desde el amor. Estás dándote cuenta de cómo podemos estar en mayor sintonía. Viene un momento de develaciones que ya les había contado, de mostrarnos cosas que se vienen con tecnologías avanzadas, con situaciones que no habíamos visto y procesos que están liberándose. Hay un vaciamiento de viejos programas mentales. Tienes que darte cuenta qué cosas te hacen sentirte ofendido, que eso representa que tu cuerpo mental, tu ego y tus emociones están dislocadas. Es decir, tienes que hacer un trabajo interno porque nadie te ofende, solo tú te ofendes. Te lo estás tomando como algo personal.